Sobre la propuesta de progresividad fiscal del Grupo Parlamentario de Morena en el Senado de la República para multiplicar los impuestos a refrescos y alimentos no esenciales con alto contenido calórico, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, expresó su rechazo. Al ser cuestionado al respecto durante la conferencia matutina de este miércoles, el jefe del Ejecutivo considera que no es necesario incrementar los impuestos, sino fomentar los estilos de vida saludable. Con todo respeto, si es el Senado, pues hasta que llegue la ley de ingresos podrían ellos plantearlo y tienen facultad en el caso de la ley de ingresos, en el caso del presupuesto no, el presupuesto es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados. No deben de aumentar los impuestos, en términos reales, para que se entienda, se va a aumentar lo que es inflación, pero no hay un aumento en términos reales. Para López Obrador, la práctica de anteriores legislaturas por incrementar impuestos a ciertos productos con la supuesta finalidad de que el Ejecutivo tenga más recursos para combatir los estragos en la salud de los ciudadanos no es efectiva. Y en el caso de los refrescos y de productos industrializados, cigarro, alcohol, siempre se ha establecido como norma el aumentar los impuestos para que el gobierno tenga de esa forma dinero y pueda llevar a cabo a cabo campañas contra el alcoholismo, contra el tabaquismo, en este caso contra los productos chatarra. Yo no estoy de acuerdo con eso, porque no se puede traficar con la salud del pueblo. O sea, no es, a ver, dame, y así ya puedes vender tus productos. Hizo hincapié en que no comparte la propuesta que trascendió de la bancada de Morena en el Senado de la República, que plantea aumentar 400% el impuesto a refrescos, según la iniciativa publicada en la Gaceta de la Cámara Alta, Agencia Cuadratín México.